Señor Fossati Sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de PBO Radio, 91.9 de la radio con fe o campeonísimo por PBO Televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Cita San 983402173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Casi tanto como la trayectoria del señor Godo. Con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Todos los estadios del Perú han sido visitados por Alejandro Goss. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldados por cuatro certificaciones ISO y certificación de las buenas prácticas médicas. Se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional. En cada envase de Rocker encontrarás innovación y en cada gota salud. Únete a la revolución de la bioseguridad con Rocker y descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de la salud. A ver, Horacio, ¿qué hora son? Ahí está. Son las 10 y 46 en este humilde reloj Tissot. El Ejaldir Godos está con un reloj Jacob & Company, 380 mil euros en tu mano izquierda. El Ejaldir Godos, buenas noches. ¿Sabes de relojes? Porque ahí veía el programa, creo que ayer fue, no sé, como 20 relojes de toda la marca. A 10 y por haber. Tú sabes que Erasmo Bonte tiene una envidia porque no logra tener tu capacidad económica. ¿Qué marcarían es tu Bobby Robson, hermano? ¿Qué tal, Bobo, ah? No, ¿para qué barra? Para que lo vas a sentir mal. Si no es la marca, no puedo salir, no llevo vivo a mi casa. Termina con Dina Boluarte y la Fiscalía. El Ejaldir Godos, ¿qué tal expectativa? Para serte sincero, yo no he visto el partido. ¿No es cierto? Porque mis ojos cenían a ver un partido Perú-Nicaragua y, por supuesto, esta huachafería de Son, yo no la soporto. ¿Tú qué viste en el partido, Erasmo? Solamente me quedo, obviamente, con el primer tiempo. El segundo fue un trámite. Y la gran expectativa, pie derecho para JF, Jorge Fosati comenzó con el pie derecho. Porque la selección necesitaba ganar. O sea, a JR le fue mal y a JF le está yendo bien. Ya comenzó con el pie derecho. Pero no ganaba hace siete partidos. Pero, discúlpame, ganarle a Nicaragua es como ganarle a Mori Fuego, más o menos. Pero hay que ganar. Con Gigi de Baxento. Pero hay que ganar. Y tú has sido futbolista. Está bien. Del equipo de Masito Parisi. De acuerdo. Los burricos helados. Entonces, era la única manera, comenzar con pie derecho, ganando. Perú salió con Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Carlos Ascues, Alexander Callens, Andy Polo, Wilder Cartagena. ¡Oh, ya, ya! Miguel Trauco, el hombre que hace dudar a tu sobrino Tigrillo. Joao Grimaldo tiene nombre. Joao Grimaldo tiene nombre de jugador. Nombre brasilero. Joao. Martín Távara, mucho gusto. No lo conozco. Paolo Guerrero y Anluca Lapadula. Sobre imágenes, podemos ir comentando el partido. ¿Cómo no? Entiendo que en un fútbol tempranero de Grimaldo. Dos minutos, creo, no sé. Dos, tres minutos. Cuéntamelo, cuéntame. Comenzando. Acción de Polo. Acción de Polo, la derecha. Polo, Polito. Y vamos a ver, ¿no? Cómo Perú sorprende a este modesto, no estoy descubriendo en América, Nicaragua. Pero ahí en Garza también, esa es la padula. Ahí está. La tira larga. Claro. Polito. Polo, Polito. El centro. Se barre, Paolo no alcanza y, no del otro extremo, sino detrás de Paolo, al segundo palo, viene el gol. ¿Dónde juega este chico Grimaldo? En Sporting Cristal, los celestes del RIMAC. Correcto. Después... Tiene improntas, tiene gambetas, el juego ese cortito, chiquito y al pie, pero... Este es un golazo, creo yo, ¿no? No, porque hay un gol que viene, un gol de la padula. De la padula, una bajada muy buena. Una bajada de la padula muy buena. ¿Ya? ¿No? Porque acá... A ver... Aquí sale la acción. Y aquí... Es una reventada de balón bien chusca. No, no, pero después de la sesión, ahí... Correcto, ahí está bueno. ¿Quién es el que hace el pase previo? Cartagena viene... Cartagena. Tremenda, juega Polito. Y mire, la bajada. Una bajada, un empalme de la padula. La baja bien. La pelota no pica. Y Fossati, que es tu promoción, que mira... Y Fossati, claro. Estadio casi lleno. Ya, pero a ver. Es un buen cabezazo. Mia Monce, pues, el... Ahí engarza a mí la jugada y Polo lo hace más que bien, ¿no? Me gusta el enganche. Pero ahora es con pie izquierdo. Ya. El centro. Y la padula parece bien. Porque si no, la jugada. Ahí con la derecha. ¿Tú estabas de acuerdo? Yo estoy cochineando con lo de Nicaragua, pero la verdad es que Perú no estaba para tomar mayores riesgos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que juegue Perú o con Nicaragua o con Italia? No, pero los otros rivales también han jugado con selecciones débiles, aparentemente. Pero ¿cómo haces para ganar? ¿Cómo haces para asegurarte un triunfo? Ya. Después de lo que Perú está con dos puntos a la... Estamos últimos, señor. Bueno, ahora... Ahora estas cosas ayudan. Perú por derecha estuvo más que bien, ¿no? La mayoría de ataques era por derecha. Bien visto. No te has olvidado del fútbol. No, pues el que bien se aprenda no se olvida, ¿no? Pero parece que es la fortaleza del Perú. Por la derecha tuvo el negocio de Perú con Polo Polito. Acá hay una acción que pudo terminar en gol. Ya. Pero... Mira, Mola, no te estoy cochineando, ¿no? Pero primero es en mi vida que veo una selección peruana con un uniforme negro. No. Nunca. Yo he visto un negro con franja roja que no me gusta. Me parece que el día martes, segundo partido, va a usar la original. ¿Contra quién jugaba ese martes? Ahorita te digo. Yo ni me acuerdo. Ya, hermano, ya... Otro centro. Y aquí es la única intervención de Paolo Guerrero con posibilidad de gol, pero un cabezazo débil. ¿Tú crees que a Paolo Guerrero no debería estar en la selección? No, no, no. No llego hasta ahí porque la experiencia le va a servir. Además, es un tipo que va de la mano con el apellido Guerrero. Ya. Paolo Guerrero va a querer seguramente clasificar y ahí retirarse, ¿no? Porque ahí se retiraría del... Como Chumpi en el 82. Claro. Aunque Chumpi no jugó en el 82. Por eso, pues, se clasifica y no va. Yo estuve en el entario cuando se enfunda la bandera. No. Ah, se pone. Claro que sí. Ahora, muy poco para evaluar la defensa de Perú, este equipo de Nicaragua, ¿no es cierto? Un equipo bien blandengue, en ataque. Totalmente. No nos hizo daño. Pero, por ejemplo, Tabar no puede hacer la de Ureña, como por ahí se ha estado... Califícame los jores peruanos. Ponme un puntaje para que la gente, de acuerdo a tu ojo crítico, pueda tener una idea. Carlos Cáceres, 6 puntos. Miguel Araujo, 4 puntos. ¿Y qué pasó con este gol? Que anulan. Había posición adelantada. Porque hubo un revuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubo posición adelantada. Ya. Una cuarteta de Brasil. Bueno, Carlos Sáceres, que salió lesionado, 5 puntos. Ya. Callens, muy bien, 7 puntos. Ya. Andy Polo, 8 puntos. Wilder Cartagena, 5 puntos. Muchacha. Yo la verdad es que acá, el que estaba viendo la jugada del Observe, el Observe fue como tres días antes, ¿no? ¿No? Sí, pero... ¿Los árbitros de qué lugar de Brasil? Brasil. ¿Pero qué lugar de la avenida Brasil? No, no, brasileños. Cuarteta no se usó hoy el Vara. Odio el Vara. No, señor. Hace justicia el Vara. Hace justicia el Vara. Sí, para mí. Dicho se pasó. ¿En qué Vara estás trabajando en Huachimán con esa, con esa, este...? ¿Qué pasa, maestro? Déjame cerrar mi calificación. ¿Ya? Miguel Trauco, 4 puntos. Joao Grimaldo, 5. Martín Távara, 5. Paolo Guerrero, 2. ¿Qué? Sí, sí, no, 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 no. Oye, ¿cómo le vas a poner 2 a Paolo? Y a Anluca, a La Padula, 8. No hizo más el cabezazo y después... A ver, pero ¿por qué eres así? No, 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 no. ¿Por qué eres injusto? Tú tendrías quien te va a trabajar en la Junta Nacional de Justicia. No, pero... ¿Cómo le vas a poner 2 a Paolo y 8 a La Padula? La Padula ha hecho un gol con un centro buenísimo. Tú mejor, pues, La Padula, por favor. Pero 8 a 1 y 2 a otro. Así es, así es. Esa es mi calificación. Porque de lo contrario, después, que van 2, 3 acciones de Paolo y lo único bueno fue el cabezazo. Ya, y son, son, el son de Oliva, el son, son... Cuando ingreso al canal, todos los muchachos me llamaban y son, 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 y son... Porque son muchachas que quieren ser muchachas. Bueno, ha entrado, son. Hay mucho de baneo. Cuatro puntitos. Cuatro puntitos. Y es un tasco, una jugada de lujo, y después, no centra el mano. Si es un carrilero, si está jugando por extremos, tiene que saber centrar, por favor. Aquí hay camarón que dice, Olí. Total. Y agarra la cámara con unas ganas la maneja. Pero fue, ojo, este es un jugador que lo trajo, este, Juan Reynoso. Y desde ahí, que juegue, que juegue, que juegue. Y ya de, hoy día de... ¿Cómo quién juega a Oliver Zon? No, no lo puedo, no te puedo decir porque no hay una lectura que asemeje, no sé, a quién. No ha tirado, o sea, hermano, hoy se juegan mucho los laterales, tú sabes lo que valen los laterales. No, de borde y centro, o remate al arco. Ni un centro de este muchacho. Pero ha vendido camisetas. Sí. Ha hecho un rating en Amor y Fuego tremendo, con Magal hecho rating. Ahora tiene, hay imitador de Zon. Pero cuando lo trae Reynoso, ¿por qué no lo pone? ¿Por qué no lo pone? Que es un abusivo que dijo que iba a jugar y no jugó. Ahora, el tío, pues, es una persona de experiencia. Yo le doy lo que le gusta a la gente. Le diría, ahí está. ¿Quién dice eso? Pocho Rospilos. Le doy lo que le gusta a la gente. A entrar a este chico no niega. Abro paréntesis a uno de los mejores programas en la historia que vi de Pocho Rospilos. Y fue cuando Pocho Rospilos, sin querer, le malogró la carrera a Roberto Rojas. Porque me acuerdo como si fuera ayer que llevó dos muñequitos. ¿Te acuerdas que llevó dos muñequitos? Y los llevaba así. Y Cucurucho era zurdo, era más zurdo que Descanseco. Y le costaba dar la vuelta. Entonces Pocho con los muñequitos, puso un muñequito, puso un muñequito y dijo que tenías que hacerle. Lo que ha hecho hoy día Apolo es, tira la pelota larga y cuando enganchas ya no puede dar la vuelta. Y le malogró la carrera a Cucurucho, lo echó en cancha. Que es lo que ha hecho hace un ratito tu sobrino Apolo. Bueno, anda averiguando quién jugamos el martes, que vamos a hacer una pausa. Anda chequeando, porque ni sabe el Ejaldir Hugo, puro reloj. Ya saben, por si acaso, a todos los invitadores de Dinavo Luarte. Reloj caro de hombre, así lo que ahorra Cristiano Ronaldo para venderlo. Jacob and Company. Es el reloj que tiene el Ejaldir Hugo. Mira, Eramos, vos tendrías que vender todos sus carros para comprar la manija del minutero. Señor, por favor. Yo no tengo seguridad que... Yo tengo seguridad. El otro día me dice que, el Ejaldir Hugo me deja de mí, en mi canal, ¿cómo haces eso? Pero no tiene reloj, el hombre tiene, el que tiene tiene, el que no tiene. Vamos a la pausa. Sabías que tu cuerpo necesita colágeno y no comerlo, como oli. Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina franco, oli. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHO, S, H, Osa, patentada en Europa y en Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar su propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido revolución en los Estados Unidos de América. Pide Biosil en todas las cadenas y farmacias a nivel nacional. Ya van a ver que en cualquier momento Tunglan va a querer contratar a Oli de modelo de la fotón, porque el hombre se ha sacado más fotos que fotón. Conquista tu camino con Oli, con las nuevas pick-ups Tunglan de fotón equipadas al máximo para la intensidad de tu vida en las situaciones más extremas para el trabajo y disfrute la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar una situación de camino extremo. Que nada te detenga, las nuevas Tunglan G de fotón y ya cotiza la tuya. Está en Inca Power de 17.290 dólares. Erejal me la pido 5. Descubre todos los modelos en la www.tunglan.p. Vamos a la pausa. ¿Con quién jugamos el martes? Acá ni siquiera le pueden soplar porque todos están pensando en Oli. Nadie sabe contra qué jugamos. Nadie sabe contra qué jugamos.